Carlos Vera con su primer chinopo Cuidado con la caña, cuidado con la caña, levántala, levántala Dale, más freno, quítale freno Quítale freno, quítale freno, quítale freno, que se cante No importa, si tenés todo eso, ¿cuál? ¿Qué pasó, compadre? No, déjalo, 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 déjalo Déjalo que se cante, hombre Es importante tener la caña tirante, ¿no? Saluda a la cámara, Denver No, si tenés que dejarlo de ser antes, si tenés mucha fuerza Oye, tendré que garantizarlo y no sabré, no sé, thickmente Gracias. Gracias. No hay nada... Se gana... No hay nada... Pero Denver, levanta la caña... Se va aquí a Denver Pero puedes poner las piernas que están muertes que tienen... ¿Qué? Este es pura carne... Donde... No, tengámoslo acá mejor. Firmalo, 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 firmalo. Firmalo, firmalo, firmalo. ¿Qué pasó era? Oh, genial, genial. ¿Qué vamos a decir? Una de las mejores pérdidas. Para ahora tenés que soltarle un poco más al freno, tenés que cansarla más. Porque esto sigue con fuerza. Gracias a quién? ¡Pablito! jajajaja que dinosaurio puta te falta encontrarse bien lútero yo no he sacado nada pero bueno, bien dinosaurio ah